Música Estoy en esta exposición que se llama Psiconáutica una exposición que tiene 42 obras que vienen a representar 8 años de trabajo primero que todo lo que les va a llamar la atención son los colores me gusta ocupar los colores, yo creo que es el como como la impronta que tengo que es el uso de los colores fuertes pero que no llegue a ser chillón sino que tenga un propósito el color llámese como para resaltar cosas o para hacerlas vibrar se van a encontrar también con un universo en el cual se van a poder introducir en un mundo que no es mi mundo solamente sino que también es el mundo de ustedes o de cualquiera que por ejemplo se meta en los mandalas que son verdaderos portales entonces cuando uno se pone a observar un mandala puede observarlo realmente puede abrir puertas también interiores las cuales te permiten tener una experiencia se puede decir hasta mística los invito a todos a que vengan a esta exposición la van a pasar bien es una exposición entretenida se van a poder sacar fotos también hay unos cuadros muy interesantes los cuales se van a ver ustedes reflejados se van a poder ver en el cuadro eso también es algo muy interesante así que quedan todos súper invitados estamos estoy hasta el 31 no es cierto inclusive cordialmente invitadas a toda la gente a que pasen un buen rato con la pintura que no necesariamente es algo fome es entretenida también siempre y cuando pongamos de nuestra parte también no es cierto es decir que el observador también sea la llave para abrir los misterios ¡Gracias!